Hola amigos de YouTube, yo soy Gerardo Chuela Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a grabar el tag de la mamá Aquí está mi bella madre, acompañándome este día Este día de las madres Y pues le vamos a hacer un par de preguntas Que lleva este tag, las saqué de El buen Alex y Ferci Y algunas las saqué de ustedes, bellas personitas Que hicieron preguntas Así que pues vamos a empezar este video Vamos con la intro ¿Cómo era Gerardo de chiquito? Pelón Y chiqueado Pelón Pues ya estaba pelón Pelón y chiqueado, nada más ¿Qué más? ¿El negro? No ¿Todavía no? Mucho, mucho Lloraba todo el día Toda la noche Sí, eso sí, es cierto Algo gracioso que haya hecho de chiquito Muchas cosas, pero ¿cuál? Me contaste del plato Cuando me quedaba dormido Ah, sí, se quedaba dormido Este, a media comida Siempre, todos los días era Que se quedaba dormido Es que yo soy una persona que duerme Y te da todo el tiempo Si no estoy en la escuela Si no estoy en la escuela O en otro lado Estoy dormido No, es porque no les quiera contestar Es porque estoy dormido Y mi mamá dice Que cuando era bebé Pues estaba en mi periquera Y todo ahí Me pasaba el plato ¿Y cómo le hacía? Ah, Gerardo ¿Quieres que lo haga yo? Bueno, bueno Me ha dicho cómo le hacía Yo le hacía algo así como Se quedaba en el plato Y me llenaba de sopa, ¿verdad? De hecho dice que Si en ese tiempo hubieran existido Los celulares Se hubiera hecho famosa Y si hubiera existido YouTube Yo ya estaría siendo famoso Y ella también Pero pues Qué mala suerte tenemos Si me hubieras puesto otro nombre ¿Cuál sería? Narciso ¿Sí? Muy narcisista Pero no, no es cierto Gerardo fue El único Este Nombre Que yo tenía Destruido por él Me gusta mucho Gerardo ¿Y narcisista qué? Por narcisista Eres narcisista No, no sale Si no se peina Ok, ok Bueno Ahora sí Vamos a iniciar Con las preguntas De Facebook Que ustedes nos hicieron Las preguntas van a estar Apareciendo aquí Por la pantalla Aquí, aquí O donde sea Este Vamos con la primera pregunta ¿Cuál fue Su primer travesura? Sacar De otra casa Unos carritos De unos vecinitos Pero sí Estaba muchísimo Se la pasé Bueno Más bien así De la casa de él Así le fue Cuando Cuando cerré la puerta Y me enteré Ahí fue cuando yo Estaba medio pendejo Porque Traía los carritos En las bolsas O sea Traía como Diez carritos En cada bolsa Y también aquí Donde va el cinturón Y pues se me iban cayendo Y más se dio cuenta Y pues sí Así me fue Una buena chinga Nunca más Lo volví a hacer No pues con esa chinga No me dieron ganas ¿Fuiste planeado? Es la pregunta No, no Obvio no No, no Obvio no 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 ¿No? ¿Qué feo? ¿Qué ok? Ya, ya Ya me puse triste ¿Cuál es su primer foto Y la peor situación Que han pasado juntos? La primera foto La van a ver aquí Ahorita en pantalla La voy a poner Después de tonar los dedos Y la peor situación Que hemos pasado juntos ¿Cuál ha sido? Cuando Se nos murió el carrito Ah, Sansón Sí 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 Todos le lloramos Todo ese día Le lloramos muchísimo A Sansón Este Porque lo queríamos muchísimo Mi mamá también lloró De hecho Tiene estufa en el patio Sí Sansón está enterrado Sansón está enterrado En el patio Y sí Sí lloramos Y sí estuvo cañón De hecho Yo me la pasé llorando Todo el día Y no No salí Soy bien cursi ¿Cuál fue tu peor berrinche? El peor berrinche Es el que nunca le haya Yo he hecho una fiesta De su cumpleaños Pero no lo ha superado Creo Todo el tiempo Habíamos tenido Algo Algún contratiempo Algún contratiempo Por el que no lo No Pero me la podías hacer El 10 o el 11 Yo estoy el 9 de septiembre Pero me la podías hacer El 10 o el 11 Pues sí Pero no lo hacía No sé No pues de eso Sí Ese ha sido su berrinche siempre No fui planeado No me hizo fiestas Ya estamos mal Ya estamos mal Ya estamos mal ¿Y mi peor berrinche? Pues fue uno En el que Yo ya tenía Como que invitados A mis amigos Y ella le hizo Fiesta a mi hermana Y ahí fue donde hice Mi berrinche Y pues yo ya los tenía invitados Y al último me dijo No pues no No se va a hacer tu fiesta Este Te voy a hacer pastel Y pues ya Este Diles que no vengan Porque yo ya tenía 8 años De modo que no iba a llorar O sea Ustedes hubieran llorado Obviamente ¿Qué siente usted Como madre ver a su hijo Haciendo videos para YouTube? Orgullosa Y pues no No siento así mucho Porque es un Hobby O qué sé yo Yo a mí me gusta Que haga lo que Le gusta Y lo apoyo todo No es algo que Que sienta De más Aparte mi mamá Es mi fan Se la pasa viendo mis videos Nah Si te gustan Si te gustan Si pero pues Es el equipo Muy bien ¿Cómo ve a su hijo En 10 años? Lo veo Trabajador Es muy trabajador No tienen un vicio Eso sí 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 me gusta De mi hijo Que es muy Perseverante Y es muy No no creo que No lo veo Medio Creo En la escala de ¿Me ves como Peña Nieto O como Carlos Slim? Más o menos Como Carlos Slim Peña Nieto No Peña Nieto Peña Nieto Yo no voy a estar Pendejo Como Peña Nieto Ok ¿Cómo se siente Ahora que sube videos? ¿Ha cambiado su relación? Eh no No sé Eso mismo A mí es mi hijo Y lo le pego O le hago Lo que yo Tengo que hacerle Como madre Sí Me pega por venir a grabar Soy muy curacuda Ok ¿Cómo es Su relación Entre madre e hijo? Buena Muy buena Es muy buena De hecho De hecho a mí me gusta La relación que llevamos Porque Pues hay mal Podemos hablar así Simplemente De temas Con los que no se puede hablar Con otras madres Porque hay muchas madres Que son muy asustadas Y mi mamá no Hay mal Podemos hablar de De que oye Pues voy a tener relaciones Con una chava Y pues ¿Qué hago? No hago nada Así Y Y hay otras madres Que si les dices eso Uy Te van chingas O sea Te ponen una chinga Y pues mi mamá no Mi mamá pues sí Es algo así como De Tú échatela No hay bronca No No es cierto No es cierto No es cierto Pero sí Si es así como De Te da consejos Y te dice Cómo Entonces pues Si es una buena persona Si es Me encanta eso De mi mamá En ese aspecto Entonces es una buena relación Entre madre Y hijo Y no solo conmigo Sino con todos mis hermanos ¿A usted le parece Que su hijo Pase tiempo Haciendo videos? No No me parece Pero Lo respeto Lo respeto Lo que hace Porque Porque sí Hace las demás cosas bien ¿Cuál ha sido La más grande vergüenza Que le has hecho Pasar a tu mamá? Los carritos Sí Es que sí Les digo que esa Ella estaba bien Pendejo Porque neta Los llevaban las bolsas Y se me iban saliendo O sea Me pude haber robado Dos o tres carritos Pero no Yo ya quería el combo Completo Yo ya quería la caja Completa O sea Me hubiera llevado La caja en las manos Pero pues Sí hubo una vergüenza Porque pues sí Se robé Anita Si estás viendo este video Pues discúlpame Cache ya Cache Morelia Discúlpeme Pero Pero esta Fue una buena Bueno Todos los niños Lo hacen De hecho ¿No? Alguna vez Y Si uno los corrige Lo Pero no Creo que como yo Yo estoy bien pendejo Estoy bien pendejo ¿Quieres ser mi suegra? Depende Depende de qué De cómo sea La muchacha Que Me ha costado educarlo No voy a andar Como cualquiera Según Según mi mamá Yo puedo andar Como cualquiera Yo no tengo problema Pero bueno Está bien Depende Que sea Que A ver Tres cosas Que necesita una chava Para andar conmigo Para ti Que sea Hogareña Que Yo soy hogareña Pero todavía no me voy a casar No Bueno Pero pues también No No le quiero Que tenga vicios De nada Que no tenga vicios No Que no tenga vicios Una Que sea Educada 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 Ok Y la tercera Seria Que me quiera Que me quiera Bueno Sí Sobre todo Que me quiera Bueno Bueno ¿Cuál apodo Tenía de chiquito? Pelón El chiquiado Este Pero no No se los puse yo Yo siempre dije que era No Tú nunca me decías ¿Verdad? Era toda la familia Es que se estaba bien pelón El chiquiado también No 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 ¿Chiquiado dónde estaba? Bueno Todo el mundo decía No Pues todo el mundo puede decir Que yo soy narciso Pero no También No Ya con lo de que no me hacía fiestas Ya estaban Mis hermanos vivían lejos Y ya tenían sus fiestas A ver Díganme si es el chiquiado No Ok La última pregunta es ¿Por qué le ponen límites A los hijos? Para Que crezcan bien Es algo Muy natural Para una madre Para un padre Ponerle límites A los hijos Para una mejor educación ¿No? Claro Para que no se desviende Claro De un camino Ok Nada más Ya son todas las preguntas Este Algo más que quieras Decir Este Hoy Hoy día de la madre Yo te tengo que decir ¿Verdad? Pero ¿Tú no quieres agregar Algo más? Bueno Te quiero mucho Como hijo Eres Bueno Soy un cabrón también Sí también Sí Pero Te quiero mucho Muchísimo Nada más me quieres Yo creo que iba a decir Te amo Te amo Pues sí Eres mi hijo Este Pues bueno Yo también te quiero mucho Feliz día Déjame por darte un abrazo Feliz día de la madre Te amo Pues bueno Ese fue el tag de la mamá La verdad espero les haya gustado muchísimo Pues respondí todas sus preguntas Porque pues Quise agregarlas todas Iba a cortar algunas Pero pues no Hay que responderlas todas Y pues sí Sí las ensayamos Sí Sí No 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 Yo no me aprendí nada Yo sí las ensayé Mi mamá es muy nerviosa Y muy Poracuda Y todo Pero hice el intento Una disculpa Porque yo no sé hacer nada Pero hiciste el intento Bueno Bueno yo sí las ensayé Y pues yo se las pasé Para que también las viera Y supiera más o menos Qué era lo que íbamos a contestar Pues muchas gracias por haber visto este video No olviden pues darle me gusta Si les gustó el video Si no les gustó No le den me gusta Tampoco le den me gusta Porque ustedes es mala onda Este Suscríbanse Aquí abajo está el botón Para que se suscriban Aquí les estoy dejando la cuenta de Instagram De mi mamá Porque es la única red social que tiene Para que pues vayan y la sigan Síganla Y muchas veces ya la siguen Y gracias por todo el cariño que le dan Feliz día de la madre A todas sus bellas madres Este Gracias de nuevo por haber visto el video Aquí están todas mis redes sociales Eh Pues qué más Aquí en la descripción también están mis redes sociales Las redes de Fraternity Para que lo sigan Gracias por todo Gracias Fraternity Que están detrás de la cámara Por todo Y nos vemos la siguiente semana Mismo día Misma hora Y pues Nos vemos